En esta oportunidad vamos a aprender a cómo crear formularios de entrada de datos en Excel pero de una manera automática de una forma muy pero muy sencilla sin utilizar programación y sin utilizar macros bien lo que normalmente haríamos por ejemplo si quisiéramos agregar en este caso un nuevo alumno porque esa tablita es de alumnos acá tenemos su nota 1, nota 2, nota 3, su promedio el número de faltas y seminarios que este alumno ha llevado. Si nosotros quisiéramos agregar un nuevo registro entonces nos vamos al final en este caso por ejemplo ponemos 2022 y por acá pondríamos por ejemplo al nombre del alumno y su nota automáticamente se agrega el promedio acá el número de faltas y el número de seminarios bien esta es la manera clásica se podría decir la manera manual pero el Excel te brinda una forma para que te cree un formulario pero de manera automática solamente dando un clic miren yo lo tengo a este botoncito le puse por acá se llama formulario con un clic en formulario te va a saltar la siguiente ventanita esta ventana te permite miren si quieres dar un nuevo registro damos un clic en nuevo y automáticamente se te va a crear todos esos campos vacíos para que agregues un nuevo alumno también puedes buscar alumnos y a estos alumnos les puedes modificar les puedes eliminar y también se pueden hacer muchas cosas más bien yo voy a cerrar este formulario vamos a pasar ahora sí a crearlo desde cero pero antes por favor si alguno de nuestros vídeos te ha servido si este vídeo te es útil suscríbete a nuestro canal dando un clic donde dice suscribirme y activando la campanita para que no te pierdas ninguna novedad recuerda que este archivo que estamos observando acá tú también lo puedes descargar para que puedas practicar mirando este mismo vídeo el link te lo dejo en la descripción ahora sí vamos a comenzar con esto y lo primero que hacemos es activar la herramienta formularios bien vamos a hacer lo siguiente miren vamos a ir acá a la pestaña archivo y al último vamos a ir donde dice opciones no en la parte izquierda inferior un clic en opciones le salta la siguiente ventanita y vamos a ir a la mano izquierda lateral y vamos a seleccionar esta que dice personalizar cinta de opciones luego acá arriba tenemos una opción que dice comandos disponibles vamos a abrir y vamos a buscar todos los comandos un clic en todos los comandos y acá abajo miren acá abajo van a estar absolutamente todos los comandos de excel lo que vamos a apretar es la tecla F para desplegarnos automáticamente en todas las herramientas que comiencen con la F en mi caso estoy buscando esta que dice miren acá clarito dice formularios este es el que queremos a la derecha están miren acá a la derecha están todas las pestañas de nuestro excel y yo voy a seleccionar me voy a asegurar que acá diga pestañas principales y acá en inicio en inicio yo le voy a poner un nuevo grupo ok damos un clic en inicio ojo inicio le damos nuevo grupo se les va a crear este grupo automáticamente que dice nuevo grupo damos un clic derecho y le damos cambiar nombre podríamos ponerle por ejemplo acá le vamos a poner formulario automático por ejemplo no le doy en aceptar miren ya lo tengo acá dice formulario automático personalizado lo subo para que aparezca al inicio acá lo tengo formulario automático y ahora sí ahora sí a este que dice formulario le doy nuevamente un clic y le doy en agregar acepto y miren automáticamente a la izquierda en la pestaña inicio me aparece ya la herramienta formulario bien hasta el momento le vamos a dejar ahí vamos a seleccionar toda nuestra tablita vamos a ir a la pestaña insertar y le vamos a transformar en tabla todo este rango de datos le vamos a transformar en una tabla ok formato tabla damos un clic en tabla le damos en aceptar y ahora sí miren si nosotros regresamos a la pestaña inicio y le damos un clic donde dice formulario ya les va a saltar este formulario pero de manera automática si lo quieren tener siempre presente para que no estén yendo a la pestaña inicio entonces le damos clic derecho y le damos donde dice agregar a la barra de herramientas de acceso rápido un clic acá bien les va a aparecer acá bajito acá dice formulario así cambien de pestañas siempre va a estar ahí miren formulario un clic y nos aparece bien vamos primero a ver cómo funciona miren lo primero que vamos a hacer es presionar nuevo acá nuevo y yo voy a poner por ejemplo el año 2023 voy a poner el alumno que sea el tío te que vamos a ponerlo por acá vamos a poner nota que en perú es de 0 a 20 yo voy a poner 18 18 18 bien promedio se calcula de manera automática no aparece acá porque es una fórmula así aparecen las fórmulas faltas vamos a poner unos seminarios vamos a poner tres y ya rellene todos los cuadros de texto que tengo acá y solamente basta con presionar enter y miren ya me acaba de agregar el nuevo registro 2023 a ver perdón perdón 2023 el tío tec no está exactamente al último vamos a seguir probando vamos a formulario nuevamente y de repente quiero eliminar por ejemplo vamos a eliminar uno que miren este que dice a ver a ver julio cáceres vamos a eliminar a julio cáceres miren ya está acá julio cáceres y le damos en eliminar y automáticamente miren me dice acá se eliminará permanentemente registro presentado le damos en aceptar y ya desapareció bien por ejemplo vamos ahora sí a buscar vamos a buscar a un alumno yo le voy a poner criterios un clic en criterios y en alumnos miren acá puedo aplicar varios criterios de repente quiero el año y el nombre de un alumno o la nota solamente alumnos yo le voy a poner pablo miren le voy a poner pablo a ver pablo y le vamos a dar en buscar siguiente miren acá buscar siguiente y buscar anterior nos va a buscar todos los alumnos que comiencen con el nombre pablo si yo le quiero eliminar solamente basta con dar acá donde dice eliminar bien si yo quisiera modificar a pablo miren el pablo está acá acá lo tenemos pablo yo puedo quiero poner por ejemplo pablo vela bien le voy a agregar un apellido si quiero modificar solamente basta con presionar enter y miren que ya se acaba de modificar acá lo tenemos le voy a pintar de otro color miren de color amarillo bien vamos a hacer nuevamente le damos en formulario miren vamos a buscar nuevamente le doy en criterios y voy a buscar por ejemplo a todos los que comiencen con la letra p solamente pongo la p pongo siguiente miren me aparece pedro noriega todo lo siguiente me aparece pedro sánchez siguiente pablo vela ahí tengo el contacto que acabo de crear o modificar no si le doy en eliminar miren qué es lo que pasa damos un clic eliminar te aparece la ventanita le das en aceptar y ya desapareció en pablo vela que era el contacto que había modificado bien y así de sencillo vamos a dar un clic nuevamente formulario aquí puedes agregar puedes eliminar puedes buscar en diferentes criterios bien esto sería todo si te ha parecido interesante este vídeo comenta me quiero saber tu opinión y por supuesto no te olvides de comentarnos si tienes alguna duda y nos vemos en el próximo vídeo e y y y Gracias por ver el video.